Quiero darle la bienvenida a Francisco Noguera, él es el presidente de Impulsa y nos va a hablar un poco sobre la industria fintech y su impacto en el ecosistema de innovación. Francisco, te agradecemos muchísimo por aceptar nuestra invitación y simplemente el micrófono es tuyo para que hables con la audiencia cada unos minutos. Pues Daniela, muchas gracias y Eric, un saludo a ti y a todo el equipo de Colombia Fintech. Les agradezco mucho esta invitación a pasar con ustedes unos minutos y a compartir algunas reflexiones sobre lo que representa este ecosistema fintech en el contexto más amplio de lo que estamos viviendo como país en términos de la construcción y de la aceleración de Colombia como Nación Emprendedora de Colombia como referente y como hub en términos de innovación y de emprendimiento en nuestra región. Yo quiero ser muy concreto y mientras pensaba en estos días cómo orientar estos minutos que tengo el privilegio de compartir con ustedes, pensaba en lo siguiente, Eric y Daniela y equipo. Lo primero, resaltar pues el rol fundamental que tuvo esta industria y este sector durante el último año y medio en todas las acciones que se han emprendido para mitigar los efectos de la coyuntura que hemos vivido. Eric, ya nos recordaste muchísimas de las cifras relevantes, pero desde Impulsa y de manera más amplia del sector comercio, pues movilizamos líneas de crédito, garantías por cuantías muy importantes a través de canales digitales y a través de la capilaridad y de la capacidad de acceso que tiene el sector fintech. Somos, y lo declaro en esos términos absolutamente convencidos y entusiastas sobre el potencial que tiene esta industria en términos de reactivación, en términos de inclusión y en términos de seguir generando innovación. Pero aparte de esa reflexión general, yo quiero compartir con ustedes tres palabras, tres atributos, tres características que yo creo que definen un poco el impacto que tiene el ecosistema fintech en el ecosistema más amplio de innovación. Y la primera palabra que quiero sugerir es referente. Referente por qué? Por qué es referente el ecosistema fintech? El momento en el que estamos como país en términos de nuestro ecosistema de emprendimiento e innovación es uno en el que estamos transitando de una conversación amplia y general un poco sobre innovación e emprendimiento a una cada vez más especializada con ecosistemas y subsistemas cada vez más especializados. Y en ese propósito de generar mayor especialización y de acelerar ecosistemas cada vez más especializados, el ecosistema fintech surge como un referente clarísimo. Y ejemplo de ese rol de referente es el rol que ustedes están desempeñando como asociación, el rol que están desempeñando en términos de fomentar la colaboración entre empresas del sector ya establecidas de tiempo atrás y startups, el rol que vienen desempeñando en la creación de un entorno favorable de política pública y de ser pioneros en el uso de mecanismos como los sandbox de regulación y otros. El hecho de que estén tan intencionalmente como lo señalaba Erika hace un momento trabajando en términos de creación de talento, en términos de creación de data y conocimiento, en términos de creación de toda una comunidad muestra de lo cual es este evento y la asociación que lo convoca. El ecosistema fintech nos marca un referente, nos marca una hoja de ruta, nos muestra un camino para lo que podemos fomentar en otras verticales que son importantísimas para el desarrollo de nuestro ecosistema. Verticales como edtech o como edtech o como agricultura y tecnología, todos esos son ecosistemas que están siguiendo los pasos que ha marcado Colombia fintech y el ecosistema fintech, entonces referente es una primera idea. Segunda idea, este es un ecosistema detonante. ¿Detonante de qué? Detonante, como lo acabo de decir hace un momento, de otros ecosistemas. El ecosistema fintech en la medida que madura se convierte en los rieles sobre los cuales pueden desarrollarse otros ecosistemas y se puede acelerar su impacto en el país. Y detonante también del talento emprendedor y de la capacidad que tienen emprendedores en todas las regiones del país de incursionar de manera más formal en la economía, de incursionar y de aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio electrónico, de incursionar y de valerse de las facilidades y de las, digamos, oportunidades que ofrece la inclusión financiera para negocios pequeños y medianos en las regiones de Colombia. Lo que estamos viendo recientemente lo vi el viernes pasado en la apertura de nuestra última sede de Emprende en Valledupar. Emprendedores de los municipios del Cesar que estaban acompañándonos utilizando medios de pago que hacen parte de las soluciones que esta industria fintech está poniendo a disposición de muchísimos emprendedores. Entonces, detonante, detonante de otros ecosistemas y detonante del talento emprendedor de Colombia y detonante en términos de inclusión. Y tercera idea, ya hablamos de ser referente, ya hablamos de ser detonante y quiero ofrecer una tercera idea y es que este es un ecosistema incipiente. ¿Y qué significa incipiente? Significa que creo que estamos viendo hasta ahora el inicio de lo que tiene como potencial esta industria fintech. Y ustedes, por supuesto, y los conferencistas que van a acompañar esta gran agenda que han construido, nos van a dar muestra de ello. Pero si hemos visto un desarrollo impresionante en los últimos años en términos de la consolidación de ese ecosistema, creo que estamos a puertas de sorprendernos con lo que viene en esta industria. Para mí ha sido muy interesante aprender, informarme sobre lo que puede significar y sobre las implicaciones que puede tener una de las nueve verticales de esta industria, que es todo lo relacionado con los criptoactivos. Hace unos días escuché una entrevista maravillosa que se las recomiendo de un periodista del New York Times que se llama Ezra Klein con una de las socias de uno de los fondos de inversión de Andrés Inhorovitz que está ofreciendo una mirada futurista sobre qué puede representar en términos de mayor inclusión y una creación de una nueva economía digital alrededor de esa vertical. Y ese es solamente uno de los ejemplos. Otro ejemplo que lo quiero dejar aquí como una inquietud para picar un poquito la curiosidad de la audiencia y de Colombia Fintech es en los próximos días vamos a abrir la oficina de Impulsa. Impulsa es la oficina de todos ustedes del ecosistema emprendedor de Colombia en Israel. Y en Israel el ecosistema Fintech ha venido pues acelerándose de una forma impresionante. Muchos de los unicornios que están en ese país hacen parte de esta vertical y nos muestran un poco el potencial enorme que tenemos como país para seguir profundizando en esto. Entonces incipiente significa hemos visto la punta del iceberg y estamos ante una oportunidad cuyas dimensiones todavía son enormes. Entonces un ecosistema referente, un ecosistema detonante y un ecosistema incipiente que apenas está mostrando las primeras de cambio en términos de su impacto son solamente tres ideas que tienen que ver con la gran importancia, con la gran relevancia, con la gran transversalidad que tiene esta industria Fintech y este ecosistema en el contexto más amplio de lo que estamos viviendo como país. Desde Impulsa les deseamos pues unos tres días provechosos en términos de esta agenda que van a adelantar y esperamos seguir Eric y equipo colaborando en la profundización y en la aceleración. de este ecosistema tan impactante y tan trascendental para los propósitos colectivos que tenemos. Muchas gracias por esta invitación. Francisco, te agradezco muchísimo por esa presentación que nos diste muy corta, muy breve, pero quiero felicitarte por lo que están haciendo. Realmente me cogió por sorpresa lo que cuentas de la oficina que van a abrir en Israel y no sé si la audiencia sabe, pero Israel es de los primeros destinos donde los corporativos, los grandes corporativos ponen sus centros de investigación y desarrollo por el dinamismo que tiene este país en emprendimiento. Entonces realmente me sorprende muchísimo y me alegra, los felicito de todo corazón desde Colombia Fintech por las iniciativas que están desarrollando. Muy interesante. Muy interesante.